Oigan, bueno, pues resulta que en una fábrica de mascarillas, más de mil empleados, o sea, mascarillas, obviamente, pues protección, COVID, ya saben ustedes, mascarillas que por cierto se venden en Estados Unidos, ¿no? Y quién sabe en cuántos países más, pero en Estados Unidos esas mascarillas se venden en Sri Lanka, me parece que es esta situación, ¿verdad? Y los empleados que hacen las mascarillas que envían a Estados Unidos, resulta que mil empleados de esa fábrica tienen coronavirus, tienen el SARS-CoV-2 y dices, pues ya esto es el colmo, imagínate, o sea, literalmente así tú te pones bien seguro tu mascarilla, mira N90 y no sé cuál, N90 mil, y te la pones y resulta que pues existe la posibilidad. De que tenga COVID, al final de cuentas, digo, los empleados tendrán sus, este, ¿cómo se llama? Sus medidas, supongo que usarán mascarilla adentro, usarán lo que sea, pero el hecho de que haya mil empleados enfermos, la verdad es que es sorprendente. Es, se considera el mayor brote de ese país, de Sri Lanka, ahora, es el mayor brote, ¿y dónde se da? En donde, en donde menos quisieras que se dé, que es precisamente donde están haciendo las mascarillas. Oye, que se dio en distintos sectores, pero pues que no tienen nada que ver con el COVID, no, se da específicamente donde están las mascarillas. La verdad es que esto ya es, dice el 2020, o sea, ahora sí que, este, si no les ha pegado lo suficiente, ahí les va más el brotezón, ¿no? Ah, y lo que más, está más impresionante, bueno, lo que a mí me más impresionante de la noticia es que en la fábrica trabajan más de mil setecientas personas, pero se contagiaron mil cuarenta y cuatro, y creen que podrían ser más. O sea, casi el cien por ciento de la fábrica se enfermó, ¿cómo es posible eso? O sea, este, no sé, o sea, la verdad es que yo no entiendo cómo es posible, es verdad, totalmente, o sea, es prácticamente todos, o sea, ya ahorita confirmados son más de mil, pero pues imagínense ustedes, y entre que creen que son más, más, entre que les hacen los exámenes, que mucha gente seguramente ya lo tuvo, y ya se curó, y no le va a parecer más que lo hagan el de anticuerpos, o sea, muy probable, y aparte todos los meses que llevamos ya con el COVID, ¿no? O sea, que ya le dieron vuelta dos, tres meses seguramente, ¿no? O sea, está muy alucinante, la verdad es que, pues, con esa, con esta situación, como que me dan, me dan, este, más seguridad hacer la mascarilla en casa, ¿no? Que te la haga. Hacerla yo, yo la hago, así la, le meto ahí, ¿no? Este, y me quedan con ganas. Bueno, está bien que las hagas tú, pero el punto es que, este, necesito hacerte un test antes de que hagas la próxima, no voy a sentir, no voy a sentir. Necesito ya los lentes porque no veo ni más. Oigan, bueno pues, mientras Astrid sigue viendo a dos, este, vamos pues a la siguiente, ya vienen los lentes, en camino. Oigan, este, bueno, vamos pues ahora sí a los números, ¿ya? ¿No? Sí, ahora sí a los números. Vamos a ver qué onda.